¡Salud! 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 supe llegar por tal de proceder logras por ahí, también doble todo va a dar los tres por ahí también supe daré a mí lo que iba a gastar y con mis ángeles, el daré a mí a tener mis amistades y mis armales y de que valen, que vida se valen ¿Qué hay que hacer, compadre? Abordando aquellos tiempos cuando en el barral el barral y el roceo y también por mi cuñera con un chiquillo mi compadre era por lo de su madre nos íbamos a otro lado minero, minero, mino y mujeres disfrutaba sin parar y la música la era alegre cerraba cualquier jondal soñé de junio la vida de ellos y los 70 años se habían disfrutado el tiempo va y te borrón y no lo supían proveciar pero dentro de la cárcel el tiempo te sabe ¡Suscríbete! 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 Y por acá el tema que más identifica hijos de barrón y gracias por todo ese cariño